¿Qué gusta me va a poder saludarlo de nueva cuenta? Y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es viernes, arrancamos el fin de semana, y como ya le comentaba en el avance, si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre, considere que hay pronóstico de precipitación activo, esto en un treinta, en un cuarenta por ciento, en algunas zonas del área metropolitana se van a estar presentando lluvias de moderadas a intensas, la temperatura por la tarde va a continuar, algo calurosa, el ambiente bochornoso entre los veintiocho a los treinta grados centígrados, y ya en el transcurso de la noche, la temperatura asilando de los veintitrés a los veinticuatro grados Celsius. Para el día de mañana, sábado, también amaneciendo con temperatura entre los veinte a los veintidós grados centígrados, ya por la tarde, la temperatura alcanzando veintinueve grados, un cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia en un diez por ciento, y en el transcurso de la noche, desciende la temperatura hasta llegar a veinticuatro grados centígrados, el día domingo, ya el termómetro superando los treinta grados, la mínima de veintiséis, para el día lunes, la próxima semana, arrancamos con un cielo parcialmente nublado, como lo estamos viendo, el pronóstico de lluvia disminuye la temperatura por la tarde, calurosa, treinta y dos a treinta y tres grados centígrados, mínima de veintiséis, para el día martes continúa esta nubosidad, y para el día miércoles ya se despeja completamente el cielo, la temperatura por la tarde alcanzando treinta y dos a treinta y tres grados centígrados con sensación térmica hasta de treinta y cinco grados, y la mínima entre los veinticinco a los veintisiete grados celsius, las temperaturas y las condiciones para la república mexicana, para el noroeste, las máximas alcanzando los veintiuno a veintidós grados centígrados para Tijuana, aunque nuevamente en el transcurso de esta noche de viernes, el termómetro desciende hasta llegar a quince, dieciséis grados centígrados, para Chihuahua veintinueve con veinte, con un cielo parcialmente nublado, también para Mazatlán, ya se despeja completamente el cielo, la temperatura por la tarde calurosa, treinta y dos grados centígrados, mínima de veintiséis para la ciudad de Guadalajara, veintinueve con veintidós, con un cielo parcialmente nublado, al igual que para El Paso, Texas, para Macaren, las máximas de treinta a treinta y tres, mínima de veintidós a veintiséis grados centígrados, para Reynosa, una máxima de treinta y dos, una mínima de veintiséis, con un cielo parcialmente nublado, para el municipio de Celaya, continúa la nubosidad presente, aunque que disminuye la probabilidad de lluvia, la máxima de veintisiete, mínima de veinte grados centígrados, y como lo estamos viendo, para todo el sur, para el sureste de la República Mexicana, van a continuar el ambiente inestable, la probabilidad de lluvia con tormentas eléctricas, las máximas entre los veintisiete a los treinta grados centígrados, y la mínima de veintitrés a veintisiete grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día lunes, que pase usted un excelente inicio de fin de semana. ¡Gracias!